En un pequeño y apartado pueblo en lo alto de una colina en el sur de Francia, se encuentra Rennes-le-Chateau, un lugar que a simple vista parece insignificante. Pero tras sus muros antiguos y calles estrechas, se esconde uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Un sacerdote humilde que de repente se convierte en millonario, manuscritos cifrados, tesoros perdidos y conspiraciones que tocan las raíces mismas de la cristiandad. Este es el enigma de Rennes-le-Chateau, un misterio que ha dejado perplejos a investigadores, historiadores y cazadores de tesoros durante más de un siglo. Más contenido de este tipo Todo comienza con Berenguer Zaurier, el cura del pueblo que llegó a Rennes-le-Chateau en 1885. Zaurier heredó una iglesia en ruinas, dedicada a Santa María Magdalena, en un lugar remoto y pobre. Pero algo extraordinario ocurrió en los años siguientes. Zaurier, un hombre que no tenía más que su modesto salario de párroco, comenzó a gastar sumas enormes de dinero. Restauró la iglesia con una opulencia y un detalle que no tenía sentido en un lugar tan pequeño. Construyó una lujosa villa, rodeada de jardines, y una torre de aspecto medieval a la que llamó la Torre Magdala. Pero, ¿de dónde provenía todo ese dinero? Nadie lo sabía, y Zaurier nunca dio explicaciones. El primer gran misterio surge cuando Zaurier, en el proceso de restauración de la iglesia, descubre algo escondido en un viejo pilar del altar. Según los rumores, encontró unos manuscritos antiguos, escritos en un lenguaje cifrado, que lo llevaron a París para descifrar su contenido. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. ¿Qué revelaban esos manuscritos? Algunos creen que contenían información sobre un tesoro oculto. Otros sugieren que descubrió un secreto mucho más oscuro, algo que podría tambalear las mismas bases de la iglesia. De regreso a Rennes-le-Stue, Zaurier comenzó a realizar cambios extraños en la iglesia. El segundo misterio se centra en los símbolos inquietantes que añadió a la decoración. Justo en la entrada, colocó una estatua del demonio Asmodeo, que sostiene una pila bautismal. Este demonio, en la tradición judía y cristiana, es conocido por ser el guardián de tesoros ocultos. Pero eso no es todo. Las estaciones del Viacrucis en la iglesia, fueron alteradas de manera sutil, pero significativa, como si estuvieran enviando un mensaje codificado para aquellos que saben cómo leerlo. Encima de la puerta principal, inscribió la frase, Terribilis es locusiste. Este lugar es terrible. Una advertencia que resuena con un eco de misterio y amenaza. A medida que Zaurier continuaba su vida, su riqueza no parecía tener límites. El tercer misterio es inexplicable fortuna. Durante años, Zaurier llegó a un estilo de vida que nadie en su posición debería haber podido permitirse. Invitaba figuras importantes, viajaba, y seguía gastando en su pequeña iglesia como si tuviera acceso a un tesoro inagotable. Pero, cuando fue investigado por las autoridades eclesiásticas, Zaurier se negó a revelar la fuente de su dinero. Fue suspendido, pero nunca dejó de recibir fondos misteriosos. Incluso después de su muerte en 1917, el secreto de su riqueza murió con él, dejando atrás de sí una serie de preguntas que siguen sin respuesta. El cuarto misterio se relaciona con las teorías conspirativas que han surgido a lo largo de los años. Una de las más impactantes sugiere que Zaurier descubrió documentos que probaban la existencia de un linaje secreto, el de los descendientes directos de Jesús y María Magdalena. Esta idea, popularizada por libros como el Código da Vinci, sugieren que René de la Chetut no solo esconde un tesoro material, sino un secreto espiritual que podría cambiar la historia de la humanidad. Es posible que Zaurier haya descubierto algo tan explosivo que lo llevó a ser comprado, silenciado, o incluso protegido por poderosos grupos secretos. El quinto misterio es la muerte de Zaurier, y los extraños eventos que la rodean. Poco antes de morir, Zaurier cayó gravemente enfermo. Llamaron a un sacerdote para que le diera la extrema unción. Pero según se dice, cuando el sacerdote escuchó la confesión de Zaurier, salió de la habitación en estado de shock, y se negó a darle la absolución. Nadie sabe que confesó Zaurier en sus últimos momentos. Pero lo que sí está claro es que, lo que sea que dijo, aterrorizó al sacerdote hasta el punto de negarle los ritos finales. Después de la muerte de Zaurier, su ama de llaves, Meriden Arnaud, se convierte en la guardiana del sexto misterio. Ella vivió en la villa de Zaurier hasta su propia muerte en 1953, y siempre sugirió que conocía el secreto de la riqueza de Zaurier. A lo largo de los años, se negó a vender la propiedad, diciendo que si alguien descubriera el secreto, podría ser más rico que un rey. Pero Den Arnaud murió sin revelar nada, llevándose consigo lo que muchos creen que era la clave para desentrañar el misterio de Rennes-le-Chateau. Finalmente, el séptimo y más profundo misterio, radica en lo que realmente se esconde en Rennes-le-Chateau. ¿Es un tesoro de valor incalculable? ¿Enterrado en algún lugar bajo la iglesia o la villa de Zaurier? ¿Es un secreto que podría sacudir los conocimientos de la iglesia y la historia cristiana? ¿O es algo aún más enigmático? ¿Una verdad oculta que hemos pasado por alto todos estos años? Rennes-le-Chateau sigue siendo un lugar de fascinación y especulación, donde cada piedra parece ocultar un secreto, y cada historia lleva a más preguntas que respuestas. El misterio de Rennes-le-Chateau es un recordatorio de que, incluso en un mundo donde creemos haber descubierto casi todo, aún existen lugares e historias que desafían nuestra comprensión. Lugares donde el tiempo parece detenerse, donde las sombras guardan secretos que podrían nunca ser revelados. ¿Será Rennes-le-Chateau la clave para desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia? ¿O permanecerá siempre como un símbolo de lo desconocido? Solo el tiempo lo dirá. Si es que alguna vez lo hace.